buenas tardes bueno seguimos aquí en este hermoso y bendecido plan familiar ahora vamos a salir aquí a un corregimiento de vallelupar que se llama los corazones vamos a degustar unas deliciosas arepas de queso aquí vamos con mi bella madre está aquí recostadita con suñito y aquí mi hermosa hermana no es mi universo y mi hermana mi hermana hermana de sus ojos verdes y aquí va mi amigo tecnológico un saludo para la cámara eso bueno aquí vamos ya a degustar una deliciosa arepa de queso puro queso hecha con maíz 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 y queso entonces ahí ya les veremos los videos más adelante en el progreso del viaje bueno ya emprendimos ya emprendimos nuestra ruta aquí a los corazones aquí va bueno ya emprendimos ruta y ya vamos saliendo de nuestra casa vamos aquí desde el norte de la ciudad de vallelupar vamos a salir hacia la vía que conduce hacia el balneario hurtado bueno miren aquí vamos vamos a degustar unas deliciosas arepas en los corazones los corazones es un corregimiento de vallelupar que se encuentra más o menos a una distancia de 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad saliendo por el norte entonces vamos a llegar allí aquí nos encontramos siempre con esta congestión vehicular este semáforo parece que funcionara con electricidad de tortuga si es lentísimo es lo mejor que hay en este semáforo parece que la corriente la transportaron a tortuga pero bueno de esa forma la congestión y aquí vamos bueno ya aquí emprendimos la ruta después del semáforo donde duramos como 12 minutos ahí estacionados porque le había dicho que ese semáforo es muy lento entonces ya aquí vamos rumbo al balneario hurtado y de ahí a la salida de vallelupar o sea aquí vamos carlito tú vas a decir algo carlito cuéntanos que tienes tú que decir de este paseo familiar de los corazones este es van a las empanadas sin palabras carlito que estás esperando las empanadas estás esperando las empanadas cuéntame cuéntame por qué estás esperando las empanadas porque es rico ajá pero cuéntame cuéntame tu apreciación son ricas y punto son ricas y punto vete bueno aquí estamos en otro semáforo bueno aquí seguimos y allí ustedes podrán apreciar el monumento de las piloneras véanlo ahí donde está el monumento de las piloneras ese monumento ese monumento es en honor a las piloneras quiénes son las piloneras las piloneras son las mujeres que tradicionalmente se encargan de inaugurar el festival vallenato la leyenda del festival vallenato o sea ahí está el monumento a las piloneras véanlo y ya esta es la ruta hacia la salida de Valledupar por el norte acá es donde se encuentra el balneario Burtado entonces aquí vamos vamos este es el balneario Burtado véanlo allí vamos a ver si logramos hacer una toquita corta allá abajo está el balneario allá al fondo se ve la estela del ritmo y seguimos esta es la salida hacia el sentido norte de la ciudad de Valledupar y es el lugar donde los ciclistas vienen a practicar su deporte vean ahí va la muchacha subiendo la lonita aquí va la otra ya la subió esta como es más flaquita la subió más rápido que la gordita que viene de atrás la ventaja es ser flaco cierto bueno ya aquí vamos en tránsito entonces mira aprecia el paisaje de la tierra del cacique del valle del par mira que paisaje hermoso este verdor de las montañas miren que belleza de paisaje te invitamos a que te acerques por acá para que conozcas esta geografía de la parte de Colombia miren los ciclistas ahí donde están entonces aquí vamos vamos a ver qué bellos son estos mensajes si yo los traigo mañana a temprano si yo los traigo mañana a temprano toma 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 que estás deshidratada toma un poco de agua no importa toma aquí encontramos este sector se llama el abrazo de los árboles porque aquí usted puede ver que los árboles se encuentran y se abrazan sus ramas se abrazan para brindar sombra a las personas que transitan por este lugar se llama el abrazo de los árboles que que belleza vea como se encuentran los árboles y se abrazan los ramas bueno ya tomamos el desvío ya tomamos el desvío hacia los corazones estamos aquí a dos minutos el pantalón también quedó bien eh los corazones como les dije anteriormente es un corregimiento de de Vallejumbar ya aquí vamos en la ruta vamos en tránsito entonces conozcan la ruta hacia los corazones los corazones la ruta está sola desde que mi carbonato me quedo blandeada es unalon ya está haciendo el carbonato blandeado yo estoy haciendo el carbonato blandeado Bueno, ya llegamos al corregimiento de los corazones. Y aquí a 100 metros está nuestro estadero de comida típica de esta región. Arepa de queso, peto, empanada de carne, una cosa recomendadísima. Acércate por acá, cuando vengas a Valledupar, acércate acá a los corazones para que degustes esta comida típica, sana. Bueno, sana un poco reactivo porque esto es frito, es frito del peto. Bueno, ya llegamos aquí a los corazones. Vea dónde está la gente aquí, me gustan. Gracias.